Las tengo bastante bien, eh, la verdad ¡Eso! Eso es lo que no se vale, que la gente se aproveche, que te engañe y que te... ¡Suscríbete al canal! La ayuda es inyectando acetona La señora le creí y mira nada más hasta donde ha llegado La elección ha sido muy grande Yo lo que quiero es convocar a la gente A las víctimas que hay por ahí, a que denuncien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!